El Ministerio Cubano de Salud Pública elevó a 35 la cifra oficial de muertos tras la explosión del viernes pasado en el Hotel Zaratoga de La Habana. También informó que el número de lesionados ascendió a las 89 personas, de las que 20 se encuentran aún ingresadas en seis hospitales de la capital, siete en estado crítico, seis graves y siete en cuidado. Según familiares de los desaparecidos, se estima que aún estén aprisionados bajo los escombros entre 12 y 13 personas. Las brigadas de bomberos y rescatistas continúan ininterrumpidamente las operaciones para retirar los escombros y llegar así al doble sótano de la edificación, donde se cree que pueden estar las personas atrapadas. Las esperanzas de hallar supervivientes entre los desechos del hotel comienzan a reducirse tras haberse cumplido 72 horas del trágico accidente. Las autoridades han confirmado que no se detendrá la búsqueda hasta confirmar que no permanece ninguna persona bajo los escombros. El gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones desde que se produjo la explosión que se trató de un escape de gas. Sin embargo, una comisión está investigando los hechos.